Música Música Un año de vida, de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene La experiencia de Dios, Lucía y Amado, hará su gloria, que se hace victoria De Maza de Ignacia, mujer valiente, que arriesgando todo, por Cristo y por su iglesia Me aporten hoy la vida, a construir el reino Con obra misionera, luchadora y el fuego La obra colosal y misionera Es bajar la calle, es un gran reto En tantos ciudades, muy junto al poder Con la tierra, es un gran reto En tantos ciudades, muy junto al poder Música 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 Y este crió su carisma, un consejo de profeta Por también creador, viniendo a Jesucristo Lobo cerca de escuela, una humana criatura Lobo cerca de escuela, una humana criatura ¡Esta guitarra! ¡Volta a Jesucristo! ¡A la gent equations! De hoy me viene, de hoy me viene, de hoy me viene Experiencia de Dios, dulce y al llamado Para su gloria, que se hace en todas Vivió y compartió lo mejor de su vida Dejándonos castigo, la fuerza de tu carisma Hoy nos toca a nosotros vivir con valentía Con el tipo de iglesia, de la luz, la luz, la luz Es la sárea de gracia, mujer valiente Que arriesga con todos Con el tipo de iglesia, responde con la vida A construir el reino Con el tipo de iglesia, de la luz, la luz